El presupuesto que anda presentando la alcaldesa municipal es casi irreal, ya que es el doble del presupuesto del año 2019, que es a más de 7.000 millones de Córdobas, afirma el concejal Marvin Martínez. El año pasado, o para aprobarse este año, eran de 4.700.000 millones, donde hubo una reforma del presupuesto municipal de 366 millones de Córdobas menos. Bueno, entonces, este presupuesto está proyectado en sueños y no en realidades, pero esperamos que esos sueños se materialicen porque los distritos de Managua están pidiendo que las obras de progreso no solo sean superficiales, que las obras de progreso lleguen a sus barrios, que la construcción de cunetas, de calles, de andenas, pasen por sus barrios. Casualmente, ahorita en Managua, las lluvias han desatado increíbles problemáticas alrededor de los pobladores que viven en los cauces. Los cauces necesitan ser, esos cauces naturales necesitan ser revestidos, esos cauces que ya fueron revestidos necesitan ser construidos. Por lo tanto, la población está demandando más obras y menos promesas en cada uno de los cabildos. Martínez agrega que el 75% de dicho presupuesto que se está presentando en los cabildos se le ha dicho a la población que van destinados a programas de construcción. A programas de andenes, a programas de calle, pero esto debe de ir de la mano para la construcción, o que llegue el progreso en esos barrios debe de ir de la mano con otros entes, como en ACAL, en el programa, porque a él le toca, las aguas negras, el drenaje, de la mano con la alcaldía. Y si no se ponen de acuerdo, no trabajan, las obras de progreso solo van a quedar en bonitas promesas que se les va a hacer a la población y, lamentablemente, siempre van a tener excusas para decir que no se hace tal obra porque los malos hijos de Nicaragua, a partir del 18 de abril, se levantaron en contra de este gobierno. Esa es la excusa perfecta que tiene este gobierno municipal para no hacer la obra. Otro proyecto estándar que tienen en el Consejo Municipal son el programa Bismarck Martínez. La población está acudiendo a estos programas y proyectos de vivienda, pero también sabemos que es parte de una competencia desleal con la Cámara de Urbanizadores, que son los que venden casas, construyen casas, pero a la población le tienes que resolver. Noticias 12, Darlene Tellez.